para nuestros vecinos. Vamos a abordar ahora un tema fuerte, fuerte y muy delicado. Un tema en el cual nosotros venimos haciendo hincapié desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos, que tiene que ver, esto es el tema de la muerte de Lucía Pérez, persona personita al respecto de la cual se hizo una movida en las últimas horas. Pero nos parece importante poner en foco, decir, exponer en relación a este tema la cuestión de la voz que tiene que ver con la defensa de los encartados. Para ello está en línea la defensor oficial María Laura Solari. Doctora Solari, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien, en principio quiero decirle que le agradezco enormemente que haya aceptado conversar con nosotros en la 99.9 y quiero pedirle claramente si nos da la oportunidad de poder conocer la posición de la defensa con respecto de los tres encartados al respecto justamente del tema de la muerte de Lucía. Bueno, nosotros la semana pasada ya presentamos un escrito solicitando que se dicte el sobreseguimiento de los causantes teniendo en cuenta que a nuestro entender no se encuentra acreditado en los sucesos que la señora agente fiscal le ha imputado en principio y básicamente, lógicamente, estamos hablando de el abuso sexual seguido de muerte. Sí. Una vez que ya se ha adjuntado especialmente el último informe practicado por la Junta Médica de los peritos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, este extremo claramente ha quedado desacreditado, sin perjuicio de lo cual, bueno, en su momento la señora agente fiscal elevó o solicitó, mejor dicho, la elevación de la causa de juicio por ese delito, cosa que a nuestro entender no resulta acertado y es por eso que hemos solicitado el sobreseguimiento. Bien, ahora, a ver, quiero ponerlo de esta manera. En su momento, yo esto es la primera vez que lo expreso estando usted en línea, pero lo he expresado en muchas oportunidades y lo he puesto por escrito. La fiscal hace una alegación pública que causó una conmoción nacional y mundial por Lucía o a consecuencia del deceso de Lucía en el modo descripto por la fiscal, hubo movilizaciones en Ciudad de México, hubo movilizaciones en Londres, hubo movilizaciones en la Ciudad de Los Ángeles. Lo que expresa la autopsia no se condice con lo dicho públicamente. Usted dice la autopsia, o sea, la se llevaba a cabo por la autora Carriza. Sí, exactamente. En su momento, la autora Carriza lo que dijo fue, lo que consignó la autopsia fue que había signos de, en principio, un abuso sexual e inclusive de un abuso sexual que aparentaba ser un abuso practicado por un miembro diferente al miembro sexual masculino, o sea, la introducción de un elemento distinto al miembro viril. Eso fue lo que dijo la autopsia. Y después también hizo otras consideraciones que, planteando dos hipótesis posibles de muerte. Una que era esa circunstancia, o sea, un reflejo vasovagal que tenía como consecuencia justamente esa introducción violenta en el cuerpo de la joven, por un lado, y por otro lado, también, en su momento se planteó la posibilidad de que hubiera sido una muerte por sobredosis. Entonces, ambas hipótesis al referéndum de lo que arrojaron los estudios histopatológicos que, como sabemos, en su momento tampoco arrojaron ningún tipo de claridad cuando se produjeron. Eso fue lo que dijo la autopsia. Lo que dijo la doctora Sánchez después fue esa circunstancia, digamos, exacerbada, y también habló en ese momento de un empalamiento que eso sí no decía la autopsia. No sé si eso es a lo que se está refiriendo. Es a lo que yo me refiero, que fue lo que, en definitiva, provocó, digamos... A ver, lamentable y tristemente, tenemos situaciones que caracterizamos como femicidio casi cotidianamente, y un horror supera a otro horror. En la crónica cotidiana y en el impacto de la sociedad, los horrores duran horas, porque son reemplazados por otros horrores, y las víctimas quedan como descartadas en la conciencia social una tras otra. En este caso, la definición de la muerte por empalamiento, reflejo vaso vagal, si yo no recuerdo mal la expresión, fue lo que contribuyó a crear el tipo de conmoción. Pero también me preocupa, porque en la marcha de las últimas horas, pidiendo por Lucía, veo que no se pide por la verdad respecto de lo ocurrido, sino se pide por una verdad expresada mediáticamente en un momento determinado que las autopsias en ningún caso respaldan. Claro, o sea, es parcialmente cierto eso, o sea, la doctora Sánchez lo que hizo en su momento fue, dio una conferencia de prensa que a nuestro entender fue sumamente desacertada, pero bueno, dejamos que los hechos transcurran, porque consideramos que si bien eso había sido absolutamente aventurado, teníamos, citábamos otros elementos que respaldaran la tesis que nosotros sosteníamos, que es lo que consideramos que ha pasado ahora. No era tan, digamos, disímil a lo consignado por la autopsia, sino que fue ampliado, digamos, pero no es que era algo totalmente opuesto a lo que decía la autopsia. La autopsia de alguna forma decía eso, lo que pasa es que no en esos términos ni puesto con esa subjetividad que en su momento observamos en esa famosa conferencia de prensa. Sí, perfecto. Bien, ahora dígame una cosa, a partir de la determinación de los peritos de la corte, ¿verdad? Todo eso quedó plenamente descartado, pero también aparecen otras cuestiones u otros elementos. Creo que no hacen a su rol, en este caso, como defensora de manera directa, pero sí me parece que es indirecto. Yo, la verdad, que tengo mucho pudor de cómo me expreso sobre esto, porque estoy pensando en una criatura de 16 años. Lógico, sí. Que yo tengo una hija de 22. Y lamentablemente hoy tenemos una situación social en donde las chicas, las mujeres en general, son como un blanco móvil, en donde hablamos mucho, pero no terminamos de resolver la cuestión de fondo, que es como las protegemos, en definitiva. Y a veces protegerlas significaría introducirnos en la intimidad de cada una de ellas, y sabemos que esto no es posible. La pequeña, la corta vida de Lucía. ¿Se definió en ese momento o ese momento se definió por lo que ya era su vida, desgraciadamente, en términos de su sexualidad y su vinculación con las drogas? Y como usted dice, la verdad es que no corresponde mucho que yo me exprese sobre ese tema. O sea, yo creo que Lucía era una joven víctima de varias situaciones. Básicamente era una persona que estaba sumamente vulnerable por su adicción, pero que eso es absolutamente ajeno a lo que tiene que ver con la cuestión de los imputados. O sea, uno de los puntos que la fiscal pone de resalto en su escrito de requisitoria de vacío a juicio es el aprovechamiento que se habrían hecho, especialmente Farías, lo que tiene que ver con la situación de drogadependencia de la víctima. O sea, y en realidad esa situación de aprovechamiento nunca existió, que es lo que también nosotros hemos consignado en el espíritu de oposición a la requisitoria de elevación a juicio. O sea, que Lucía era una joven vulnerable y no hay ningún tipo de duda. Ahora, que no existió ningún tipo de aprovechamiento, tampoco lo hay. O sea, no hubo una relación, o sea, un vínculo entre esa vulnerabilidad con la relación que tenga que ver, que hayan entablado en su caso con Farías. De ninguna manera. Ustedes están pidiendo el sobreseguimiento de los tres, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí. Lo que no hemos formulado oposición es a lo que tiene que ver con la participación de Farías en la tenencia de estos agentes con fines de comercialización. Con esa salvedad hemos solicitado el sobreseguimiento de los tres por todos los delitos que se le imputan, cada uno de ellos. Bien, para ser claros, Farías es una persona que actuaba como dealer, vendía drogas. Ese es un tema que nada tiene que ver con la muerte de Lucía de manera directa. Exactamente. Perfecto. Doctora, le reitero mi agradecimiento, porque la verdad que tenemos la necesidad de contribuir a esclarecer un tema que está dominado por una suerte de posverdad agobiante. Le agradezco enormemente. Que tenga una buena jornada. No, de nada. Hasta luego. Bueno, la defensora, la doctora Solari, escucharon esto. Es la primera vez que creo que lo escuchan. No sé si lo van a volver a escuchar en otro medio.